Muy buenas amigos y amigas, mi nombre es David y hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal de Shawwall. Como podéis ver en la mesa tengo montado un poco aquí como una presentación diferentes piezas de tanto el Xiaomi Pro como el Xiaomi M3 i5 normal o clásico como lo vayamos a definir cada uno que lo llame de cualquier manera. En este lado vais a ver que tenemos el motor desmontado, la rueda en este caso desmontada con su bobinado y en este tenemos el motor del M3 i5 normal con su bobinado. Aquí podéis ver las pantallas o las LCD de los patinetes que prácticamente son iguales que esto también voy a hacer un apartado de cada cosa. También podéis ver las pinzas que son prácticamente igual solo que cambia un pequeño detalle que ahora os voy a explicar y luego podéis ver aquí lo que son el sistema de cierre que también cambia dos o tres cosas y bueno, ahora lo vamos a explicar. Vamos a empezar por este caso por el sistema de bisagras. Como podéis ver en este caso una de las cosas que he notado fácilmente es la leva. En este caso la leva del Pro que es esta es más larga, es un poco más larga a diferencia de la otra que es más corta. También lo que he notado es el sistema de donde va el plegado, lo que es el pasador que aguanta la bisagra, el modelo antiguo iba con dos llaves Allen y el otro va con una. Decir que yo tengo un patinete del M365 normal del 2018 comprado en diciembre. Decir que también trae este sistema, pero bueno, al desmontar el Pro y el normal me fijé y luego ya me di cuenta del otro. Bueno, la cuestión es que tiene otros pasadores que en este caso uno va quedado fijo en un lateral y en el otro va con una llave tal cual va. Y también lo que es la pieza que va como galvanizada dentro también es diferente ya que va acorde de cada pasador. Hay que ver si realmente esa mejora, ya que hicieron también el anterior patinete con este, es factible o fue una pequeña mejoría y no han hecho nada. Pero bueno, está por ver, pero bueno, quería enseñarlo para que se vea la diferencia. Porque a veces podemos pedir un pasador y podemos tener uno y que nos traigan el otro o viceversa. Vale, como veis aquí también tenemos las pinzas de freno que son prácticamente iguales. Sin embargo, una pequeña diferencia que he visto son las pastillas, ¿vale? Las del antiguo eran más grandes y las de estas son más pequeñas y encima tienen una pequeña chaveta. Que luego, bueno, que al fin y al cabo es un no... ¿Cómo decirlo? Van bien, pero que es diferente. La pinza tiene el mismo funcionamiento, el mecánico, se tiene que ajustar interiormente la zapata cuando se va gastando, ¿vale? Porque ese era un problema que cuando se va gastando se puede doblar el disco si no se le hace un mantenimiento según el uso que le vayamos a dar. Entonces aclarar esto, que era sencillamente que lo que cambia es la pinza de... Bueno, la pinza no, perdón, la pastilla. En cambio, aquí tenemos las... por otra parte, mejor dicho, tenemos las pantallas LCD, una con indicador, que sería la del Xiaomi normal y otra con la de la pantalla LCD que lleva cuánto kilómetro y tal. Como podéis ver, los dos conectores van totalmente igual, ¿vale? Se conecta igual, los tornillos van fijados igual, la única diferencia es la tapa. La tapa, una es la típica que es de los cuatro LEDs y la otra es... tiene un recuadro que, como se puede ver a contraluz, hacerse reflejo. Decir que, como veis en la pantalla, sale como la batería baja y... bueno, ahora no marca velocidad porque lo tenía parado. Pero bueno, he tenido que cambiar el diálogo porque las primeras pruebas no fueron bien. La pantalla va bien, lo que tiene un pequeño problema o pequeño problema es que nada es que hay que actualizar a la versión del Pro, a la 1.5.5, ¿vale? Porque si no, no es compatible, se queda corta de funciones. Añadir que también con esta versión, si la actualizáramos, tendríamos los tres modos de conducción. En cambio, con el normal tendríamos dos. Entonces, se puede poner, pero hay que pensar que hay que añadir este cambio, ¿vale? Hay que actualizar a la versión del Pro. Y, por ejemplo, para conectarnos a la app MyHome, para los que se quieran conectar, tendríamos que conectarnos como el Xiaomi MiGia Pro y en la versión de China, ya que en Europa aún no sale o no lo han introducido. O sea que las pruebas han salido bien, marca bien, tres modos de conducción y la verdad que el resultado ha sido positivo para el que más adelante, cuando hagas recambios, no queráis gastaros mucho, no sé cuánto costará, pero es una buena opción, que solo es desenroscar tres tornillos, desenchubar y volver a conectar. Y ya tendríamos una pantalla del Pro. Es más, el Xiaomi con la pantalla, aunque tengamos el antiguo conectado, poniendo esta pantalla y actualizando, tendríamos prácticamente un Pro, porque las ha actualizado la versión y tendrías la pantalla. Lo único que interferiría es que no tendrías la capacidad de batería y el motor, que en este caso si no se cambia, sería de 250 en vez de 300. Con el resto es más de lo mismo. Y para dejar el plato fuerte, he dejado los motores. Decir que, a ver, a primer caso lo que cambia es lo que hablamos. Este, lo rojo, este normal. En este caso, en esta llanta de aquí, yo ya la compré con la rueda maciza, ¿vale? Y aquí podéis ver que es la rueda con cámara. Bueno, quitando esto, todo es igual. La tapa del motor, en esta pone 300 y en esta pone 250. En este caso, hay que resaltar una cosa. La tapa es un ligeramente, esta de aquí es mucho más plana y esta de aquí es un poco más redondada. Quitando eso, lo que sí que hay diferencia es en el interior. Es decir, tanto cambia el filamento del bobinado como el bobinado en sí, lo que es la bobina entera, ¿vale? En este caso, el M365, que es este motor, lleva 5 hilos, ¿vale? Por fase y los imanes son de 2,4 de grosor, ¿vale? Del interior, donde están los imanes, son 2,4 de grosor. En cambio, el M365 Pro, los imanes son de 3 centímetros, ¿vale? Y encima el bobinado lleva 6 hilos por fase. Quiere decir que hay un aumento y sí que se nota. Exteriormente la llanta es igual, prácticamente igual, pero el interior del bobinado es mucho más grande. Como podéis ver aquí, os lo voy a poner así, al lado, para que veáis que es mucho más grande y podéis ver que el filamento es, uno es de 3, no sé si se ve bien, pero uno es de 3, perdón, uno es de 5 y el otro es de 6, ¿vale? En este caso, este sería de 6 y este sería de 5. Falta ver la prueba, la review, que la vamos a hacer en breve, ¿vale? Porque he buscado varios sitios con unas pendientes para probar tanto un patinete como el otro. Decir que un patinete lo tengo con el filamento, pero lo que vamos a hacer para que sea todo muy igual es poner el patinete Xiaomi normal con el filamento origen de casa. ¿Cuál es la sensación esa vuestra? Que sería como sale de casa tal cual, para que sea, como he dicho, mucho más igual. Y el Xiaomi Pro lo vamos a dejar tal cual. Me tenéis que dejar tiempo que lo vuelva a montar, porque claro, está aquí desmontado, tengo el patinete, los dos que parece que están en boxes, entonces dejádmelo montar y en breve os digo las sensaciones de uno y otro. Y el tema de la autonomía, evidentemente, el Xiaomi normal, como yo expliqué, a mí me hace unos 20 kilómetros con un peso de unos 96 y a una velocidad entre 20 y 23 kilómetros por hora. Más o menos un poco fisty fisty, un poco de cuesta a veces y ya no, ¿vale? Pero hay que ver cómo se comporta el Xiaomi Pro. Así que os dejo aquí y en breve más vídeos. Gracias por ver mis vídeos. Compartid, dadle a like y suscribíos si no estáis suscritos porque va a haber más acontecimientos. Muchas gracias y saludos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!